La campaña se calentó por la renuncia de Daniel Quintero a la alcaldía, por el llamado de la movida al presidente Gustavo Petro y por las protestas que hay en la Registraduría en Santa Marta. En Politiqueando les cuento. Arranquemos por el que renunció y sacudió a la campaña en Medellín. Daniel Quintero se apartó de su cargo a tres meses de dejar su mandato para apoyar abiertamente a su candidato Juan Carlos Upel. A propósito, Gustavo Bolívar ya le dio un portazo a Quintero y le dijo que a su campaña no va a entrar. Esta jugada tiene dos caras. Por un lado, evitar que Federico Gutiérrez gane la alcaldía de Medellín ya que va liderando todas las encuestas con una amplia ventaja. Y por el otro lado, ir ganando terreno, ya que entre los planes de Quintero está ser uno de los posibles sucesores del presidente Gustavo Petro, a quien a propósito le identificó su renuncia con esta carta escrita a mano. Continuemos. Y hablando de cartas y del presidente, la MOE anda muy preocupada por las recientes actuaciones del jefe de Estado que podrían interpretarse como participación política. Su directora, Alejandra Barros, le manifestó su preocupación por algunas publicaciones que se han hecho desde su cuenta personal en X y desde la cuenta de la Presidencia de la República. Puntualmente se refieren a esta publicación. Por último, le hicieron un llamado para que sus declaraciones muestren neutralidad. Y cerramos en Santa Marta, donde se han registrado protestas en la sede de la Registraduría porque no permitieron que se inscribiera un reemplazo de la candidatura de Patricia Caicedo, la hermana del gobernador, Carlos Caicedo, a quien el CNE le revocó su candidatura la semana pasada y se sumó a este combo de revocados. Sin duda alguna, la renuncia de Quintero fue lo que más sacudió la campaña en estos días. ¿Qué opinan ustedes de esta movida? Los leemos en los comentarios.